La gente se manifiesta, vi que hablando de Sergio Torres Recién estaba Fer con los mensajes de la calle Y nosotros mandamos a Pamela a la calle Y ojo, que cuando Pamela sale a la calle Más de uno se atreva a hablar Se quiere manifestar Más de uno también le dice otras cosas Che, teléfono para... Igual viste que la gente no, la gente de Santa Fe es muy educada Si Es muy educada Bueno, la culpa es nuestra que mandamos camioncitos Así como Pamela, que es una diosa total Che, bueno, consigna el día de la fecha Ahora podemos hablar con Sergio de este tema también ¿Cómo manejamos los santafesinos? ¿Cuál es tu percepción? Si tenés auto y si manejás O también como transeúnte... En bici Claro, si tenés bici, si tenés moto El carrito, el super ¿Cómo lo manejás? Entre góndola y góndola ¿Qué pasó en la calle? Dale, vamos con vos, Pam Estamos en la peatonal de Santa Fe Y vinimos a preguntarle a las personas Una consigna súper interesante ¿Cómo manejamos los santafesinos? Bueno, podría ser bastante mal ¿Bastante mal? Mal, sí ¿Por qué lo ve así? Hay dos formas Peatonal, mal también Uno cruza por cualquier lado El auto viene Y por uno que prohibieron de hablar por teléfono Y lo ve todo ahí ¿Y qué hacemos? Nadie dice nada No hay multa Y entonces ¿Cómo que nadie respeta? Puede pasar por cualquier cosa Eso es lo que pasa Y fue velocidad bastante fuerte Muy fuerte La moto de cosas de no creer ¿Maneja? Sí manejo Sí, claro Bueno, la consigna de vez ¿Cómo manejamos los santafesinos? La verdad que Nos falta creo que un montón de educación Sobre todo creemos que ser los dueños de la calle Aunque manejemos un fitito o una camioneta ¿Cómo manejamos los santafesinos? Bien, dentro de todo Porque se puede hacer críticas de los colectivos Los remises, sí Porque no respetan algunas cosas No, no, no Las bicicletas, las motos ¿Pero no? No, pero todo es bien Yo porque ando caminando O sea, no denoto tanto Pero Pero sí se puede hacer una buena crítica de los colectivos Los colectivos sí te pasan por encima Pero Y la mitad Bastante mal Con irresponsabilidad Sí Sí, sí, sí Bastante mal Cree que no respetamos al prójimo No respetamos al peatón No respetamos al que va manejando al lado Es muy estresante Yo que tomo Suelo tomar taxi Los taxistas tampoco respetan Los remiseros Los colectiveros Las motos Que deberían ir por una mano Van por la otra Por la mano rápida Y Las bicicletas La verdad que es un desastre Aparte La cantidad de autos que hay en Santa Fe No dan para los lugares Que Que ahí está la ciudad habilitada O sea, hay poco estacionamiento El estacionamiento medido No lo cumplen Así que es una irresponsabilidad De parte de todos El peatón inclusive Que no cruza por la senda peatonal También es muy irresponsable O sea, es una sumatoria De todos los problemas Y la gente no respeta eso Deja mucho que desear Deja mucho que desear El respeto a la señalística Y también el peatón Tiene mucho de culpa también El peatón tiene responsabilidad Por no respetar la senda peatonal También no respetar los semáforos El paso Y dejamos mucho que desear No respetamos al otro Correcto Nos falta Y esto es En todos los órdenes De la sociedad Se va en decadencia Tendría que haber un gran cambio Socialmente Grupalmente Como sociedad Para que Mejorar ¿No es cierto? Mal Mal No respetamos El de la derecha No Los semáforos Más que mal Los cruzamos A veces En un amarillo Ya naranja Rojo A los peatones Este No le respetamos El paso Ni los días de lluvia Ni los días que no llueve Porque Me ha ocurrido Como peatón Mal Mal Manejamos mal Hay de todo Hay de todo Hay gente que maneja muy bien Mujeres que manejan muy bien Y hombres que no manejan muy bien Así que Otra cosa no puedo decirte Mejor que eso es posible